Atenecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Grupo Generadores presenta La tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial Ventas, marketing, capital humano Capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos Para que te lleves un tip Consejo, reflexión y herramientas Que te ayuden a pensar y tomar decisiones En tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Ateneligen, en su vizekes en la página de 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 Sosa Fernández No te encuentrasيت las escenas de clientes No te encuentras en la página de de Sosa Fernández No te encuentras en la página de 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 Sosa Fernández Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí estamos. Muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Siempre aparece primero el invitado, que yo no sé qué es lo que pasa, porque lo tengo que presentar, es al revés, pero no importa. Errores técnicos tenemos todos. Acá, otra emisión más de Generadores TV. Agradezco muchísimo. Ya estuvieron viendo desde el inicio todas las pymes que nos van acompañando y las no tan pymes. Porque, bueno, Pirelli es una empresa grande, multinacional, pero muchísimas gracias a ellos, a Be Connected. La verdad que hoy nos están salvando, porque usted les comentaba, en el barrio donde vivo hay corte de luz, y bueno, yo estoy con internet, que igual lo uso siempre, pero como alternativa, ellos nos llaman de backup o de respaldo. Yo creo que es un dispositivo para poder usar en tu casa y tener tu familia y vos, todos tener la libertad de usar los dispositivos, que es fabuloso, así que a nosotros nos viene bárbaro. Y bueno, el vivo sale espectacular, y los LinkedIn Live que hacemos también, así que vos, todo con Be Connected. Sanity Free con Ammonio Paternario, compite con Lavandina, está ganando mercado cada vez más, y bueno, felicitamos a su CEO por el producto que han desarrollado, espectacular. Y están haciendo también limpieza de grandes centros industriales, donde, bueno, Parque Industrial de Garín, por ejemplo, han ido. Estamos con ellos constantemente. Vanessa Durán, con todo el tema de las joyas, la verdad que es fabuloso, ya todo el mundo la conoce, pero está haciendo un trabajo de mentoría y de coach increíble en el ecosistema de pymes y emprendedores. Instituto Pymes de Banco Ciudad, maravilloso, también un honor estar con ellos, un honor seguir trabajando después de tantas semanas que nos conocemos y damos charlas, conferencias con Emiliano Marquero y mi socio. Estamos siempre en el radar de las pymes, pero bueno, está buenísimo que te acompañen cuando desarrollás un emprendimiento. Valenti, con las súper picadas que ya, aumenté tres kilos, tuve tres semanas y media, cuatro semanas sin hacer deporte por una lesión, entre todas las picadas que comí y todo lo rico, el cumpleaños de mi hija, todo así, malísimo. Pero bueno, Valenti es un lujo y a nuestros invitados de los vivos de los jueves les mandan, así que el invitado de hoy se queda con las ganas, lamentablemente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Por supuesto, es, como les dije, un honor, un orgullo de tener auspiciante en una etapa del país y del mundo tan difícil como estamos viviendo. Así que bueno, gracias, es poco. Ahora les pido por favor la plaquita de Spotify, Ideas Generadoras, nuestro canal de podcast. Como siempre les digo, pidan temas. Nosotros, dentro del marco del management empresarial, los vamos a grabar, vamos a desarrollar, vamos a entrevistar gente. Así que la verdad que es algo que se va generando, va creciendo, igual que las redes sociales. Y bueno, síganos todos los jueves en los LinkedIn Dive que hacemos. Así que bueno, estamos muy, pero muy contentos y con ganas de arrancar y de presentar a nuestro primer invitado, para lo cual pido la placa del número uno del día. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Bueno, muy buenas tardes Martín Valls, CEO de GMB Press. ¿Cómo te va Martín? Gracias Juan, todo muy bien. Gracias por la invitación. Felicitaciones por el programa y los sponsors. La verdad que estaba recién sorprendido con todos los nombres y las marcas que tienen. Ah, bueno, bueno, bueno. Muchas gracias. Así era, va, vos que estás en el mundo, ahora vamos a contar bien, pero bueno, te dedicás a la prensa, comunicación, a la PR, vamos a contar todo bien. Pero vos que estás en este mundo, sabés lo que cuesta. Me perdí la picada. Claro, bueno, la picada, eso te pasó por estar en la radio. A los LinkedIn Live le dábamos picada. Pero la verdad que quería, bueno, me encanta agradecer y yo también estaba en Snub Consulting, que no lo nombré porque ahora viene su columna y le agradezco aparte, pero también en Snub Consulting con todo lo que es transformación digital, hicimos también un acuerdo donde ellos dan una columna de transformación digital para las pymes, para darnos herramientas y la verdad que es algo que acá nosotros hacemos un programa con propósito. Decimos que nuestro propósito es ser la caja de herramientas de los empresarios, sobre todo apuntando a pymes y emprendedores como para que se lleven siempre algo. Y estamos a full de contenido. Hoy estás vos, o sea, el número uno con lo que haces y después viene columna, como te decía, de transformación digital. Si te querés después quedar y escuchar el programa, tenemos pymes internacionales, un experto en pymes desde Chile, que es un español, está en Chile y trae a un cliente suyo donde va a exponer su caso también. Después estrategia fiscal con una columna de expertos con estrategia fiscal y derecho laboral y después un consultorio pymes, donde viene otro empresario pymes, donde ahí se le asesora sobre sus puntos de dolor. Así que tenemos muchísimo contenido, vos que estás en prensa y sabés lo que cuesta tener eficientes y generar tanto contenido. Así que bueno, así estamos. Te estoy usando de consultorio, viste, al contrario, vos te digo lo que hacemos para que después vos nos aconsejes a nosotros. Así que, pero bueno, otra vez gracias por estar. Y bueno, Martín, contanos, vamos a hablar de tu trayectoria, de cómo fue, de cómo hiciste, pero contanos bien a qué se dedica, yo ya di una pauta de prensa, comunicación, todo esto, pero a qué se dedica en la compañía. Sí, GMB Press es una agencia de prensa y comunicación que tiene 20 años en el mercado y presencia y clientes en toda Latinoamérica. Nos consideramos una agencia con ADN periodístico, por decirlo de alguna manera, y básicamente generadores de contenidos de impacto, ¿no? Muy bueno. Eso es una de las cosas que más cuesta porque, como te dije anteriormente, tratamos de ser la caja de herramientas, entonces explícale un poquito a la audiencia, porque al dueño de una pima, el emprendedor que está muy centrado en su producto, en su servicio, en lo que desarrollan, y a veces dicen, sí, contenidos de valor, y a mí me cuesta siempre muchísimo esfuerzo luchar contra ese contenido de valor, que en realidad cada vez tiene menos valor, porque no miden si tiene valor para el que lo tiene que recibir, sino tiene valor para ellos porque o le pagan a la agencia, o les cuesta mucho tiempo, o les cuesta con la estructura interna, pero no es el valor de uno, sino el valor tiene que ser para el que lo recibe. Pero, contale lo que es realmente, y sobre todo en casos de Latinoamérica, que es armar contenido de valor, y si querés darnos un caso de algún cliente, si querés acá podés decir marca, es lo que querés. Perfecto, sí. Básicamente, una agencia de prensa es el nexo entre la marca y los medios de comunicación a través de periodistas. El periodista habitualmente está necesitado de completar espacios, de armar notas, y las agencias de prensa somos proveedores de esos contenidos que generamos a través de estrategias de comunicación de las marcas. Vamos, por ejemplo, a un caso puntual, a ver, por ejemplo, a modo local, trabajamos desde hace más de 16, 17 años con Kia Motors, con la automotriz. Bueno, desarrollamos todo tipo de contenidos, pero cuando hay lanzamientos, nosotros tenemos que brindarle a los medios los comunicados a través de prensa, que es distinto a lo que es publicidad. En publicidad, generalmente, los anunciantes pagan y salen en ese formato publicitario en distintos medios. Lo que es prensa es a través de contenido y lleva gestiones. Después hay un relacionamiento que tienen que llevar las agencias de prensa con distintos periodistas. Ese es un poco el formato, ¿no? Y los planes estos de comunicación generalmente se desarrollan siempre a través de contenido y hay una estrategia de comunicación detrás, con mensajes claves, qué comunicar, cómo, en dónde, etcétera, ¿no? Claro, muy bueno. Y ¿sabés qué? Algo que acabás de decir, que esa diferenciación es fundamental, sobre todo para desaznarnos a todos, pero algo muy, pero muy importante para tu mercado, es que muchas veces el dueño de la PyME, cuando le hablas de un prensa, lo confunde con la publicidad tradicional. Entonces, estar acostumbrado a pagar la publicnota, a esos espacios que dicen, y yo critico, y creo que tengo derecho a criticar, porque nosotros hace tres años tenemos un programa de radio y jamás le cobramos una nota a nadie, a nadie. Nosotros acá queremos, va, vos sos otra empresa y, o sea, estamos acá hablando y nos lo estás pagando un espacio. O sea, el auspiciante, bueno, me auspicia, listo. A quien le interesa auspiciar, pero todo el contenido que generamos acá es para difundir a PyME, a emprendedores, a números uno, casos de éxito, de fracasos. Bueno, el empresario PyME, el emprendedor, está acostumbrado a escuchar que tiene que pagar una publicnota para salir en tal lado. Y justamente lo bueno de trabajar con empresarios como ustedes, con la gente que se dedica a la prensa, es que, obviamente, te tienen que abonar a vos, pero con un plan adecuado, con el contenido que corresponde, con un producto y servicio que sea tentador, porque no todos los productos y servicios son llamadores en diferentes medios, porque dices, yo quiero salir a la nación y quiero que me anotan todos los canarios. Bueno, hay que ver qué estás ofreciendo como para que tenga valor para los medios. Pero, bueno, eso es lo que hacen ustedes y ahí esa diferenciación es súper importante. Contaros un poquito más y qué deberías tener en cuenta como PyME, como emprendedor, para decir, che, Pripy, ¿ustedes trabajan con PyMEs? Sí, sí, claro. También con emprendedores. Buenísimo. También tuvimos clientes como Avantrip, por ejemplo, que terminó siendo un gigante y eran tres chicos en un garage literal. Claro. A ver, por un lado creo que lo importante es entender que hay distintos formatos también. Hay formatos, por ejemplo, de publicación de columna de opinión, hay formato de participación en notas con otros players, con otras marcas, dentro de una temática, por ejemplo, nosotros tenemos a Alicia Seguros, y bueno, tiene que entender que va a salir por ahí en una nota con tres o cuatro competencias, en una nota contextual, como se llama, ¿no? Con alguna temática, donde salen opinando de un tema. Después están lo que son las gacetillas, que nosotros decimos que están cada vez más muertas que vivas, porque ya no existe esto de la foto con el gran título y el vocero de la empresa así, diciendo somos la mejor empresa líder del mercado. Claro, eso ya no existe, eso fue cambiando mucho y hoy tenés que agarrarte de contextos, por ahí de situaciones negativas, para ver qué soluciones está dando la empresa. Hay que ser muy estratégico en eso y entender también qué están necesitando los medios y cada periodista, porque un agregado más, Juan, te hago. Hay que entender que dentro de cada medio, por ejemplo, de un diario, no es lo mismo dentro de un suplemento económico, un periodista A que un periodista B. Tienen perfiles totalmente distintos, uno es más de números, cifras, datos y otro por ahí es más romántico, o le gusta hablar más de conceptos o tendencias, entonces hay que tener bien marcada esa diferencia, ¿no? Sí, sabes que ya que estamos, pues esto creo que les puede servir a muchas personas, vamos a hacer, estamos haciendo tipo consultoría en vivo, te cuento que nosotros como grupo general hemos intentado, pero el tema es que de repente, no sé, Luis Serioto de Clarín Pymes, nosotros trabajamos con pymes, emprendedores, pero bueno, que Luis Serioto te diga, Juan, escribime una nota y te sale una página en Clarín Pymes, después en la revista Forbes nos hicieron una nota a nosotros, doble página, no sé qué, y también una vez, primero pide una columna, les gustó la columna, tuvo repercusión en las redes, porque también yo lo publico en LinkedIn, qué sé yo, y después pasamos al tema de, porque también uno tiene que trabajar, yo estoy dando esto porque no es para hablar de mí, ni de nuestra empresa, sino porque también hay que trabajarlo, si vos publicás una nota y la dejás ahí, no es lo mismo que la rotes en las redes, que la gente escriba en el diario o en la revista y digas, qué buena esta nota, bueno, porque eso te da más espacio y le ayuda al prensa, como en este caso a vos, a que tu cliente aparezca más, pero al cliente, a la pymes, al emprendedor, le sirve muchísimo. Pero después se convirtió en algo contraproducente, ¿por qué? Porque cuando hablé con, hablé un par de veces con prensa, la verdad que no hablé mucho tampoco, era, ah, pero ya saliste en la revista Forbes y te hiciste una columna, ah, pero aparte también te sacaron, no sé, Telam, sacó un montón de cosas que vos escribiste, entonces lo levantaron de otros lados, ah, y en la revista, ah, Serioto, no, conocés a Serioto, entonces ya conoces a alguno de pymes, entonces no, ya está, porque hiciste la página E, entonces en lugar de recomendarme como para hacer un plan y crecer y dar temas, es como que me dije, entonces, ¿qué terminé haciendo? Nuestro programa de radio, nuestro diario digital, nuestro LinkedIn, que es muy fuerte, como 60.000 personas en LinkedIn, entonces nos armamos nuestro propio espacio y damos a Donorio, o sea, le generamos un espacio a las pymes para que tengan su lugar de difusión sin pagar. O sea, ese es nuestro... Bueno, ahí hay un tema de estrategia, me parece. Si uno sabe armar un buen plan de impacto de distintos contenidos, claramente vos le podés dar un contenido a La Nación y otro a Clarín en exclusiva, y que eso con el correr de los meses sea estratégico. Yo, digamos, entiendo la visión de lo que te dijeron los periodistas, pero realmente no tiene que ser una traba, al contrario, tenés mucho para brindar y poder seguir... Ahí hay un poco también de celos a veces, pero si uno va manejando los contenidos y haciendo una buena distribución, debería ser una réplica y un alimento permanente y no una traba, ¿no? Sí, o sea, es que es como que... Estos no eran periodistas, eran dueños de la empresa de prensa, o sea, que hacen prensa para otros, y... Bueno, pero la verdad que me llamó la atención y al final después no indagué más en ese mundo, porque para nosotros era estratégico y todo, y bueno, ya estamos en el mundo de generar contenidos, y es una carrera interesante, ¿no? Porque la verdad es una... Todo el tiempo, bueno, todo lo que te dije que hacemos en un solo programa de radio, a veces me dicen que es un webinar, o es un programa de radio, porque tenés un montón de contenidos diversos, y bueno, y después eso hay que rotarlo en las redes. Multiplataforma, como se dice. Claro, no, no, está bien, pero me encanta lo que ustedes hacen, y bueno, recién estuvimos viendo mientras charlábamos, íbamos viendo cómo rotaban clientes de ustedes, o imágenes que nos han dado, porque la verdad que es muy interesante. Y esto de trabajar en otros países, o sea, porque ahora estuviste trabajando afuera, viniste para acá, desde acá manejaste clientes de afuera, ¿cómo es el cliente tradicional? No sé, ¿de qué países estás trabajando? ¿Cómo es el cliente tradicional argentino? ¿Cómo es el cliente tradicional argentino? Para ver las diferencias que te pide cada uno, o sea, ¿cómo es trabajar allá y cómo es trabajar acá? Bueno, primero derribemos el mito de que prensa es muy caro, hay que tener un presupuesto de una empresa grande, eso yo lo bajo totalmente porque considero que cualquier emprendedor, o cualquier persona que pueda tener una exposición futura a medios, o una persona que vende por Mercado Libre, por ejemplo, tiene que empezar a preparar su imagen personal. Eso primero me parece clave, entender cómo está comunicando, la esencia que quiere que tenga la marca, la estética, y empezar por sus redes, y después empezar a formar sus contenidos, digamos, hacia dónde quiere ir, a quién quiere comunicar. La diferencia de clientes entre los países no cambia, o sea, una misma marca puede trabajar para toda Latinoamérica, lo que sí cambia mucho es la cultura de los medios en cada país. La mayoría de Latinoamérica es muy parecida, salvo México, Brasil, Estados Unidos, Chile, son países que pueden hacer como excepciones. Después, lo que es Argentina a modo local es todo bastante parecido, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, tienen todas muchas similitudes, pero a la hora de ofrecer un contenido siempre tenés que hacer una bajada contextual distinta. Y lo que está pasando mucho ahora es, estoy comunicando una empresa nueva que se llama Generadores TV, tiene dos años en el aire y estamos armando estos contenidos. ¿Es chilena? No, es argentina. Entonces, hay mucho de eso en la pregunta. ¿Pero es chilena? ¿Es peruana? Y a veces hay que trabajar también esa estrategia desde ese lado, ¿no? ¿Cómo internacionalizarla? Sí, es un tema, pero después el idioma nos puede cambiar del español al portugués o al inglés, pero nosotros siempre tratamos de que tenga la misma esencia, ¿no? Este formato de contenidos de impacto, que no sea publi nota, que no sea chivo, que realmente tenga una trascendencia para ese periodista. Bueno, hay que tener como un trabajo de hormiga muy fuerte ahí para que realmente tenga un impacto. Son estrategias, son a veces, no son secretos, son estrategias que hay que contemplar con cada marca y cada contenido, ¿no? Claro. Y ustedes se adaptan, digamos, ya obviamente, como recién bien indicabas, que puede tener un emprendedor que tenga claro lo que el negocio, o que tenga una visión, o sea, a mediano plazo, a corto, mediano, a largo. Es decir, puede tener un servicio de prensa que empezará desde más chiquito hasta ir creciendo a medida que evoluciona su negocio. No es solamente para una gran empresa o una gran pyme, las que ya son más me que pyme. O sea, todos pueden tener un servicio de prensa y ustedes se adecúan a cada uno. Bueno, tal cual. Incluso hoy tenés personalidades que están con exposición a medios políticos, influencers, hay tiktokers, hay de todo, que por ahí son públicos hoy distintos a lo que son las empresas, pero también decimos que tienen que empezar a trabajar su desarrollo de comunicación, ¿no? Su política de comunicación. Sí, muy bueno. O sea, es que a eso digo, ¿ustedes trabajan con influencers también? O sea, si yo tengo una empresa X y necesito influencers, ¿ustedes le arman estrategias de influencers? O trabajan para influencers, o sea, son la prensa de un influencer, o las dos cosas. O las dos cosas, claro, sí. Las dos cosas, generalmente, ahí tratamos de mantener una confidencialidad, por una cuestión de no mezclar con las marcas, digamos, las marcas grandes, tradicionales. Es una unidad de negocios B que se viene desarrollando hace mucho y anda muy bien. Y se da tal cual lo que vos mencionás, que ofrecemos algunos tiktokers, youtubers, influencers a marcas, y también que ayudamos y desarrollamos su propia prensa, ¿no? Incluso con emprendedores, que la realidad es que hay muchísimos hoy en el país, y necesitan mucho de prensa para hacerse conocer. Hay marcas que tienen realmente un costado muy interesante para prensa, ¿no? Sí. El tema de influencer o influyente. Yo lo vengo planteando, el otro día estuvimos con un director de Movistar, después estuve con Connie Ansalli, ¿viste? Sí. Que, bueno, que es influencer, pero ya trabaja muchísimo, muchísimo, el tema de comunicación para hablar con, para llegar más a la gente. Y la verdad que, no sé, hay que pensar muy bien a qué marca, a qué empresa, ¿no? Cómo hacen ustedes para elegir y seleccionar un influencer. Y también hay gente que tal vez no tiene tantos seguidores todos, pero con su comunicación influye en las personas, más influyente que influencer. Sí. A ver, creo que más allá de los seguidores, es importante el nicho que tiene de esos seguidores, punto número uno. Y punto número dos, es evaluar mucho la reputación de esa personalidad, de ese influencer, ¿no? Sí. La reputación es clave, hay que medir muchísimo el riesgo, sobre todo, que pueden tener las marcas. Nosotros siempre decimos, la prevención de crisis en comunicación existe, hay que ponerle unas comillas, para nosotros hay que ponerle unas comillas, yo creo que lo importante es saber cómo salir de esa crisis. Eso es más importante que la prevención. Hoy, con un tuit, cualquier usuario termina siendo un medio que puede generarle crisis a cualquier marca. Hay muchas marcas que quieren hacer eventos, por ejemplo, o vincularse a influencers, y están muy expuestas también, porque esa personalidad, con un simple acto, ya queda expuesta a una comunicación en crisis. Claro. Y tu marca se ve arrastrada por eso que quedó expuesto, esa personalidad que acabas de contratar o hacer alguna acción determinada. Tal cual. Y puede quedar muy marcada. Claro. Aunque también después puede que duplique las ventas, pero bueno, nunca... Mala prensa, buena prensa, nunca sabe, pero sí es un dolor de cabeza para los equipos de comunicación. Bueno, bueno, vamos a dejar una pregunta planteada, ahora vamos a una pequeña tanda. Hablamos de influencers e influyentes, ¿cómo medimos los diferentes targets, por ejemplo, en un tiktoker? Porque tenemos una anécdota de tiktoker que nos marcó, entonces digo, con una empresa grande, con una pregunta que hicimos, entonces, ¿cómo se miden los públicos objetivos? ¿Cómo hacen ustedes a la hora de recomendarle un tiktoker, por ejemplo, que es una red muy nueva, a una empresa grande, digamos? Pero bueno, ahora les pido, vamos a la tanda, así seguimos a full, por favor, con esta super entrevista con GMB Press. La verdad que la agencia de prensa nos está faltando esto para darle más dinamismo al programa. Muy bueno. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 0.476. En la provincia, 1.273. En Santa Fe, 5.153. En Córdoba, 5.708. En Montevideo, 5.024. Y en Entre Ríos, 8.651. Auspiciado por Confitería San José, Alberto y Mordiondo Mataderos. Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Informática de Congreso, Avenida de Mayo, 1264. Locales 11 y 23. Fueron los números de la suerte. Por Ecomedios AM 1220, volvemos después de la última. 21 a 30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Enfis, vamos a cuidarte. En Enfis, venos a encontrarte. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Aparece el invitado primero, che. No sé por qué. Tal vez tiene un detector de movimiento. Justo se movió Martín, apareció Martín. Pero bueno, acá había quedado la pregunta planteada. Contame del mundo del TikTok, los TikTokers, porque es una red, como decía, bastante nueva. Es una de las más nuevitas, digamos, que ha tenido un alto impacto y crecimiento exponencial. Sí. A ver, primero que nada es la pesadilla de los adolescentes, que no quieren que los demás 30, 35, se estén abriendo cuentas. Eso por un tema social, digamos. Pero sí hay una levantada de ceja para las marcas que lo vienen siguiendo muy de cerca y empiezan a mirar con otros ojos a TikTok. De hecho, ya están en algunas plataformas también pagando por contenido. Ha cambiado el formato publicitario. Bueno, nuestra recomendación es siempre trabajar con muchísimo cuidado y contenidos controlados, ¿no? No se puede mediar, obviamente, en comentarios o en réplicas o lo que sea viral, pero sí tratar de controlar el contenido que se haga, ¿no? Para los que trabajamos en comunicación, es un medio más con un riesgo más. Muy bueno. Bueno, te cuento lo más rápido posible una anécdota. Había una TikToker en un programa, yo era parte de ese programa, qué sé yo, había una marca de X que era la que la había llevado, y una marca de teléfonos y una marca de telefonía. Entonces, Juancito, que viene del mundo de las ventas, marketing y todo, se le ocurre preguntar, ¿y cómo me dices el target etario? Porque yo veía que TikTok, yo me abrí una cuenta, porque yo soy menor de 35, obviamente, entonces me abrí una cuenta de TikTok todo. Y entonces, ¿cómo me dices el target etario? Todo para saber cómo segmentar por los clientes que tenés. Le digo a la TikToker, no, bueno, mi audiencia. Ah, porque antes la de la marca había dicho, no, porque empezamos a trabajar con ella y en la primera semana ya teníamos 5.000 seguidores más y estaba el de la empresa de telefonía también. Directora, director y TikToker en el medio, ¿no? Y Juan pregunta esa cosa que no sé por qué la vine a preguntar, porque me parecía lógico desde el marketing, ahora nos quedó muy bien la pregunta. Y dice, no, no, aparte tengo un montón, pero un montón de chicas y chicos, pero bueno, pero la mayoría son chicas de entre 8 y 11 años, tengo, claro, entre 8 y 11 años, no era ningún segmento cliente objetivo, no era el director de la empresa de telefonía, hizo, se bajó, se bajó automáticamente. Y yo decía, y me di cuenta después, ¿no? O sea, cuando a mí aquí iba a pasar, y la de la empresa de telefonía, bueno, bueno, de la marca del celular, ¿no? Bueno, en realidad, lo que estamos viendo sí es que ha aumentado muchísimo. A vos también te sigue mucha gente más grande, ¿eh? Y sí, 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 tengo de 12, de 13, sí, ahí, claro, seguía sin servir. Ahora, ¿qué te parece esta idea? ¿No será que apuntan a sembrar como la semillita? Bueno, hay... Porque si no, no tiene lógica, Juan, lo que vos decís es estupendo, es un planteo bárbaro, no tiene lógica. Si no es el público que le va a comprar hoy, nos pasó con la automotriz también, o sea... Exactamente. Trabajar con un grupo de influencers, que los que lo siguen no pueden comprar ese auto de más de 30.000, 40.000 dólares. ¿Cuál es la lógica de todo esto? ¿Serán semillas que se siembran de acá a 10, 15 años? Estuvimos hablando un poco de este tema, lo de la semilla, bueno, en mi caso, que obviamente está buenísimo debatirlo, y este programa es súper abierto, yo digo, muy buena, muy buen punto, pero porque justamente en el mundo de la tecnología, y sobre todo en telefonía celular, es tan vertiginoso y tan cambiante, que sembrar una semilla a 10 años en telefonía, me parecía... Hasta la marca tal vez no existe más. Hasta la empresa de telefonía tal vez no existe más. Entonces ya dudaba que estén sembrando a mediano plazo. A cinco años, te digo. Me parece que es raro que una empresa de telefonía esté sembrando. Porque viste cómo cambia. Es más, los modelos de teléfonos que supuestamente están hablando hoy, dentro de cinco años, ya cambiaron tres veces. O sea, no sirven más. Las aplicaciones del teléfono que... De ese teléfono hoy no sirven para el teléfono de... Por eso, por eso, por eso. Tres, cuatro años, la red social esa ya murió. Y en otra, esas personalidades hasta también van a cambiar su vida. Nos van a seguir otros públicos. Entonces, hay un choque medio raro ahí. Pero está buenísimo lo que decís. Supuestamente era porque los chicos le piden a los padres que compren ese teléfono para también usarlo, pero de ocho, nueve años. Yo digo, hay que ver qué padre le compra a un chico de ocho años teléfono. Pero bueno, otro tema más para debatir. Pero bueno, en realidad, el mundo del TikTok fue divertido. Y yo decía, mi pregunta, ¿para qué pregunté? Me sentía incómodo yo con la pregunta. La hice ahí. La tendencia, ¿viste? Que las marcas tienen que volcarse a algo y tienen que destinar ese presupuesto y tienen que llevar ideas y tienen que mostrar afuera y decirle, mirá, gasté tanto, hice esto acá, acá y acá. Y a veces es como que tienen una obligación de invertir en esos canales. Y es buenísimo lo que preguntaste. Porque me parece que hay muchísima gente preguntándose eso, ¿no? Pero nadie se anima a decirlo. Claro, pero viste que en grandes compañías sucede eso que estás diciendo vos. Está buenísimo lo que estamos hablando en este momento. Porque le ayuda también a la pyme y al emprendedor. Porque el pyme y el emprendedor, o sea, el típico empresario, vamos a hablar de Argentina, típico empresario pyme argentino. ¿Qué dice? Puse 5.000 pesos en Google. O sea, gasté 5.000 pesos de mi bolsillo de Google. No es que la empresa invirtió 5.000 en Google. O sea, el tipo dice, salió. Bueno, imaginate pagarle a un posteo, a una TikToker, a una influencer, que dice, bueno, 50.000 pesos el posteo, la historia, no sé cuánto. Entonces, lo que debe es sufrir una pyme que se anima más a hacer esto, ¿no? A escalar. Las empresas internacionales tienen que después decir para el 2022, mirá, este año gasté un millón y medio y tuve este retorno y lo puse acá, acá y acá. Y en el 2022 necesito el doble de ese presupuesto. Entonces pasa un poco por ahí y seguir como la movida de otras también, ¿no? Es como un efecto contagioso y dominó en tal caso. Y aumentamos en branding, awareness, la gente no sigue más, tenemos más conexión con el público objetivo. Entonces hay una parte que no es cuantificable que es el branding. Entonces el branding. Y hay que ir al branding. Tal cual, sí, sí, sí. Pero bueno, a los pibes no nos pasa tanto el branding. Pero bueno, buenísimo. Es otra historia. Es otra historia, Martín. Me encanta que estuvimos hablando y está buenísimo a donde estamos llegando. ¿Sabés que el tema, contanos así algún caso de alguna pyme argentina, de alguno que vos se te ocurra, cualquiera y si querés dar nombre, da, si no, no, da lo mismo. O sos libre acá para decir lo que quieras. ¿Hay algún startup básico que vos decís, bueno, nosotros trabajamos con estos medios? Viste que todos los, va todo, no quiero ser generalista. Muchos prensas tienen, y yo tengo más llegada a José del Río La Nación, yo tengo más llegada a Linfobay, tienen su corazoncito por relacionamiento, conocimiento, por lo que sea. Entonces, ustedes tienen así una base de, y trabajamos bastante fuerte con estos, estos, este universo, y no tanto con otro, o es general. No, es general. Nosotros tratamos de tener buen relacionamiento desde el periodista uno al mil. La verdad que para nosotros son, son todos iguales. Sí, obviamente, después denominamos el grupo para lo que es el mapa de medios, los medios big, que lo llamamos los medios grandes. Siempre le comentamos al cliente, le abrimos el juego, le decimos, mirá, estos son los 15, 20 medios más grandes que tenés que estar. ¿Por qué se lo abrimos? Porque si no hay una decepción después del cliente que dice, che, pero no salí en tal medio, en tal diario. Entonces, hay que abrirle ese juego. Muchas agencias de prensa lo esconden, y después le mandan el clip y le dicen, salimos en estos cinco sitios, y el cliente queda disconforme. Entonces, creo que es muy importante poder mostrarle ese juego, y estratégicamente trabajar con nichos también, y segmentando información. Para nosotros es clave que las marcas puedan salir del trade, digamos, de la industria en la que están, y llevarlos con contenidos a otros temas, hablar de otros temas y generar otro tipo de contenidos. Esa es un poco la esencia, nuestro ADN, ¿no? Ah, buenísimo. Mirá. Por favor. ¿Trabajamos? Desde automotriz, banco, compañía financiera, hasta de celulares, hasta una empresa de preservativos, un sitio de citas, por ejemplo. O sea que hay una variedad enorme. Remax, FixUp. Sí, son muchas marcas. Hoy tenemos 17, 18 clientes activos, pero la realidad es que hemos trabajado también con este tipo de clientes. Hubo un sitio de citas muy conocido, y bueno, en esta variedad de marcas es donde nos dio la experiencia para poder trabajar todo tipo de marca y de producto, ¿no? La verdad, felicitaciones. Es muy, pero muy bueno escuchar a una empresa de Argentina que se pueda internacionalizar, que esté trabajando, que haya estado afuera y que decidieron volver, trabajar desde acá. Y bueno, y ahora estás pensando cuáles son los próximos pasos. ¿Están pensando abrir filiales afuera o siempre manejar desde acá? Sí, nosotros siempre estuvimos centralizando el trabajo para toda Latinoamérica desde Argentina. Hoy seguimos trabajando para todos los países de Latinoamérica. Tenemos cinco clientes activos en la TAM. Incluso hay una marca, por ejemplo, China. Y estamos pensando, sí, en desembarcar en Estados Unidos como segunda sede para lo que es toda Latinoamérica para poder tener un mix porque hay determinadas marcas que por ahí son más para trabajar las de Estados Unidos y otras pueden continuar desde Argentina, ¿no? Claro, la verdad que buenísimo. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, no hayas donado parte de tu tarde y ya terminando el día prácticamente. Yo veo todo oscuro, tengo mi oficina en una ventana, veo el cielo, ya está todo negro acá. A mi izquierda seguimos desde casa haciéndolo online. Extrañamos el estudio de radio, por supuesto, pero bueno, Martín, la verdad que felicitaciones y espero tenerte pronto con los pasos internacionales, que vengas con algún caso de éxito o que vengas con algún, si querés estudiar, vamos con algún cliente que nos cuente la experiencia de uso para que veas qué hizo, qué no hizo, qué creció, cómo fue la estrategia, así que lo hacemos más, hasta más didáctico, tipo columna didáctica para que nos quede como video y para que la gente después aprenda más de lo que es trabajar con prensa. Así que, la verdad, muchísimas gracias. Hay casos muy interesantes. Gracias a vos por la invitación y felicitaciones, la verdad, por el programa y el espacio. No creo que haya hoy ningún programa al aire, en línea y con tantas plataformas que brinde tantos minutos a las pymes, a emprendedores y a las marcas. Bueno, te agradezco muchísimo el mimo y seguimos adelante. Bueno, después ya nos copió Tincho, así que después charlaremos en privado. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Juan, abrazo grande. Muy buenas tardes. Bueno, estuvimos con Martín Bal, CEO de GMB Press. Un lujo que nos dimos. Tenemos un excelente agente de prensa nacional e internacional, así que espero que nos haya quedado algo, que cualquier cosa nos preguntan y nos conectamos con él. Bueno, ahora les pido para seguir con este programa siempre tan dinámico. Ponemos la placa de la próxima columna, por favor. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Empresas en tiempos turbulentos. Sabe que acá tenemos la columna de transformación digital, tecnología, Snoop Consulting, que como les dije anteriormente agradezco que nos acompañe, agradezco que estemos espalda con espalda, codo a codo, como quieran decirle. Y hoy tenemos como invitada a la directora de Pymes de Snoop Consulting, Mercedes Morera, a quien yo le agradezco ahora que estamos presentando, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. El otro día hicimos un Mujeres Generadoras en LinkedIn Live que fue súper comentado, muy bueno, mucha gente mirando en vivo, mucha gente lo vio grabado después, la verdad que haciendo las preguntas, como nos gusta decir, la hemos exprimido a Mercedes la semana pasada, le preguntamos de todo y la gente también se puso muy contenta, así que bueno, le quiero dar la bienvenida y agradecerle a Mercedes Morera, como les dije, directora de Pymes de Snoop Consulting. Muy buenas tardes, Mercedes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están, Juan? Acá estamos. nuevamente hablando sobre las Pymes y la transformación. Sí, sí, te agarré por todos lados, ¿viste? Jueves, Mujeres Generadoras, lunes, radio, así que después ya vamos al Spotify y luego al diario, así que hoy estamos con grupos generadores que te está invadiendo prácticamente. Ya nos vas a denunciar. No, nos vas a denunciar, nos vas a denunciar. No, me encanta. El tema de hoy, me encanta. El tema de hoy, ¿por qué tu Pymes debe implementar tecnología? Qué excelente pregunta y sobre todo, bueno, en estos tiempos... Exactamente. ¿Por qué entonces? ¿Por qué debe implementar? Sí, es algo que nos pasa recurrentemente desde que tenemos el área de Pymes, y es que, ¿por qué, si como están, están bien? Hay un poco, la pregunta viene de la mano de que todos los negocios necesitan un conjunto de herramientas para poder desarrollarse en plenitud, y todos necesitan conectividad, todos necesitan una página web que los haga conocidos, todos necesitan herramientas para atender bien a sus clientes, y bueno, un poco de esas necesidades que surge aplicar tecnología. Un poco la idea nuestra es poder llevarle a las Pymes la tecnología que está hoy disponible para cubrir todas esas necesidades que en realidad son del negocio, y es ahí es donde nosotros evaluamos y podemos hacer el análisis de en qué punto de esas necesidades del negocio aplicar herramientas de tecnología. No es para todas las empresas lo mismo, no todas tienen la misma necesidad, no todas tienen el mismo negocio, no todas las tecnologías que aplican se obtienen el mismo resultado. Ahí hay un trabajo de conocimiento que por ahí es el que nos gusta brindar a nosotros desde nuestra área para poder aconsejar y entender al mundo PYME y poder aconsejarle que sí, que no, por qué, en qué momento hacer esa inversión en tecnología para cubrir qué situación de negocio queremos abarcar o queremos solucionar o queremos mejorar o como nos gusta decir a nosotros queremos llevar al otro nivel, ¿no? Queremos pasar de nivel. Ahí nosotros nos apoyamos por ahí en el crecimiento que la empresa quiere hacer y entender, ¿no? que a dónde quieren ir en un corto plazo, en un mediano plazo, en un largo plazo para poder ir entendiendo cuáles son los distintos estadios en los que están y a dónde quieren llegar para ir transitando ese camino de una forma ordenada que no estrese a la compañía ni desde lo económico ni desde la parte operativa, ¿no? es difícil por ahí para el mundo pyme no solamente la inversión económica en tecnología sino también el esfuerzo que tiene que hacer el personal para poner algún cambio, ¿no? Sí, tanto vos como tu equipo se destacan por independientemente que desarrollen tecnología siempre haciendo una consultoría a conciencia y no aplicando mala praxis tal vez le recomiendan herramientas que ya estén desarrolladas como para que puedan poner o dar el primer paso digamos poner el pie en lo que es la tecnología en la transformación digital del proceso que necesiten y si no tienen su proceso revisar los procesos como para que sean más eficientes y lo puedan lograr Tal cual en realidad lo que más nos motiva a aconsejarlos en la inversión tiene que ser siempre una necesidad del negocio tiene que haber como un plan estratégico cortito chiquito no tiene que ser una gran cosa pero sí tiene que haber un plan de negocio o un rumbo en yo quiero llevar mi pyme acá y de acá a este otro nivel y entonces entender qué valor podemos aplicar poniendo tecnología en alguna parte de ese negocio no necesita ser en todo siempre en el que hagamos la diferencia ¿no? Poner tecnología por poner tecnología tampoco lleva a nada sí poder entender de ese camino entender el negocio entender el objetivo y ahí sí bajar a la tecnología para poder cubrir esa necesidad y hacer el diferencial el diferencial puede ser también dado por soy diferente de mi competencia ¿no? porque consigo esto con la tecnología eso es un poco lo que nos motiva nosotros a aconsejar a las pymes cada una de las inversiones que tengan que hacer en tecnología que sí o sí estén relacionadas con algún objetivo de negocio cubrir ¿sabes que a nosotros nos pasa cuando con grupos generadores trabajamos en procesos comerciales por ejemplo que el dueño de la pymes o el encargado el líder del proyecto nos dice mirá y acá podemos decir marca ¿sabes que bueno? compro Salesforce ya tenés idea de lo que es tu negocio tus procesos modelo de gestión esquema de compensación de actividades mandatorias ¿qué hace? ¿cómo es la gestión de la venta? no, no pero es ese reme que es bueno ¿no? pero yo ya puedo tener los clientes cargados mandar el mail es un error y facturar desde acá ah bueno es una agenda de lujo lo podés hacer con un papelito también es lo mismo que estás diciendo y eso pasa ¿no? no, no, no sí y es aplicable a todos los ámbitos y sí es como vos decís muchas veces las pymes están asesoradas por por una persona llegada por una persona que sabe de tecnología entonces le recomienda tal o cual producto y la verdad que no es una buena manera no es la manera que nosotros recomendamos de tomar las decisiones para invertir en tecnología por el contrario nos ha pasado muchas veces de ir a empresas que que supuestamente habían hecho la elección y no sé empresas que habían decidido que su que son que el 50% de su facturación en tres años tenía que venir de la exportación y estaban adquiriendo un sistema de gestión que no tenía módulo de comercio exterior por ejemplo es como que para decidir sobre tecnología es bastante importante entender a dónde se quiere llegar y de qué manera se quiere interactuar con el cliente y cuáles van a ser nuestros puntos diferenciales con respecto a la competencia y con todo eso tomar una decisión de inversión hay muchos productos hay distintos precios en los productos es para nosotros es casi esencial poder tomarse ese ese periodo de análisis para tener una buena decisión hoy hablaba con una persona que estábamos iniciando una reunión de esas de relevamiento donde estás conociendo a alguien y y una de las cosas que me decían no pues sabemos que tenemos que mejorar en la administración digo mira nosotros no estamos en la etapa de administración nosotros hacemos procesos comerciales igual podemos charlar lo que necesites de tener la experiencia no sí sí aparte imagínate 10.000 productos del stock me da fiaca o sea con qué sistema lo puedo o sea alguien lo tiene que cargar o sea yo entiendo tu fiaca pero no es que compraste un sistema y te solucionaste la vida y se te va la fiaca la fiaca va a seguir porque tienes que hacer los 10.000 productos para el stock alguien los tiene que cargar los tienes que dar de alta y después tienes que mantener el stock hacer arqueo quiebre todo o sea tenés que ver un montón de cosas que el sistema te va a ayudar pero el kick off hay que hacerlo sí o sí sí tal cual y también eso es difícil de hacerle llegar al mundo pyme es que el sistema no lo resuelve solo digamos el sistema es es algo que está vivo y que depende del uso de cada uno de los que están trabajando ahí si no es lo mismo que no que no tenerlo digamos y bueno en ese cambio también del que del que te comentaba recién también hay un cambio de conciencia de quienes usan hoy en día el sistema les debe pasar a ustedes un CRM espectacular o Salesforce como decías recién si no lo van a trabajar si no lo van a cargar si no van a tener un proceso atrás el sistema por sí solo no les va a arreglar el problema no les va a hacer ese salto no les va a generar esa diferencia que están buscando con lo cual ahí tenés como dos patas una parte bien tecnológica que es la herramienta que se decide y se va a usar y otra parte que es bastante de procesos que nosotros llamamos más la parte más blanda de los cambios que sí o sí involucran a las personas en cada una de esas mejoras y tenés que trabajar en los dos aspectos si no es bastante probable que el cambio no sea exitoso por más plata o por más buena herramienta que se haya querido utilizar claro, claro o sea como me gusta el ejemplo de algo que es conocido así Tango es de Tango que lo conoce un montón de gente bueno si vos te compras Tango y lo instalás en la computadora no es que se te administra la empresa hay que hay que alimentarlo con Infos con Infos el Input el Input siempre está en la Info y ahí se quedan pensando ah sí, sí bueno claro hay que hacerlo por eso es re importante entender para qué el para qué estamos poniendo esta nueva herramienta porque eso hace que todo el resto de de los procesos y de las personas se alineen si vos tenés bueno yo quiero conseguir tal cosa y todos se alinean en tal cosa la tecnología la tecnología es una parte más y súper importante sí, obvio pero necesitas tener bien en claro el para qué qué van a lograr con eso y a partir de ahí todo después es más fácil son difíciles los cambios generan generar cierto estrés el humano de por sí no es tan flexible a los cambios con lo cual cada pasito que se da en este camino de la transformación es súper importante y está bueno que lo ataquemos desde todos lados no solo desde el punto de vista de la herramienta que bueno sí obviamente elegirla y hacer una evaluación previa de todo lo que te ofrece el mercado cuál es la indicada para cada uno de los clientes es una partecita ¿no? de todo lo que lo que involucra el poner tecnología en una en una empresa Sí, sí, sí por supuesto y lo más divertido bueno divertido divertido para uno que lo cuenta ahora con una anécdota en un programa de radio pero es ese momento donde dices bueno pero tengo los 10.000 productos y armar el stock de esto me da fiaca no tengo ganas y solo no se va a hacer o sea que necesitamos la solución entender el corazón de tu negocio entender para qué y sobre todo tener tantos datos que no se transformen en información es uno de los grandes errores pero también es algo buenísimo cuando tenés información tal vez un tablero de control con menos KPIs pero que te sirvan para algo que eso ustedes son especialistas también en qué es lo que tiene que leer el CEO qué es lo que tiene que leer un gerente qué es lo que tiene que leer un director el presidente o sea ahí es donde creo que hay un secreto estratégico para que entiendan cómo transformamos tanto datos en información valiosa y estratégica para cada para cada rol y función de la compañía sí exacto y también es es re lindo ver cómo una vez que sucede una vez que sucede el proceso y sucede el cambio y se aplica la tecnología se pueden medir cuáles son los resultados ¿no? esto que vos decís que el CEO puede empezar a ver ciertas variables o pueda contar con cierta información que antes no tenía y que ahora sí o que antes demandaba una semana en general y que ahora la tiene en el momento la verdad que eso también es súper reconfortante y es como nuestro motor día a día para seguir moviéndonos y haciendo que las pymes se transformen queran bueno la verdad Mercedes muchísimas muchísimas gracias ahora nosotros vamos a ir a una tanda después viene la etapa de esta que hemos lanzado de pymes internacionales que cada vez va creciendo estamos muy contentos y agradecidos así que te invito a quedar en nuestro consultorio pymes lo que vos desees pero bueno gracias por brindarte gracias por acompañarnos bueno a través de Snoop Consulting que nos dan la columna de transformación digital de herramientas la verdad que es un mimo para todas las pymes y los emprendedores así que muchísimas pero muchísimas gracias gracias Juan bueno Mercedes Morera directora de Snoop Pymes la verdad y socia de Snoop Consulting una tarde que tenemos muchísimo muchísimo contenido como todos los lunes es decir yo feliz y agradecido vamos a la tanda así ya arrancamos con pymes internacionales desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias 19 horas en la república argentina y en la ciudad de Buenos Aires ya tenemos una temperatura baja de 10 grados en estos momentos con una humedad del 72% para mañana martes el servicio meteorológico anuncia una mínima de 7 grados y una máxima de 16 con el cielo despejado y desde luego tendremos buen clima durante todo el martes reiteramos la temperatura actual 10 grados coronavirus en la argentina últimos datos que llegan desde el ministerio de salud confirmaron 412 nuevas muertes y 12.764 contagios en las últimas 24 horas con estos datos el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 4.769.142 estamos hablando desde que comenzó la pandemia un 11 de marzo del año 2020 los fallecimientos en total que se produjeron en la argentina desde entonces son 101.955 pero que ocurrió con los contagios nuevos 3.743 son de la provincia de Buenos Aires mientras que luego le siguió 1.003 casos de la provincia de Santa Fe Córdoba presentó 1.094 casos y la ciudad de Buenos Aires la capital tuvo 770 casos el Chaco tuvo 334 mientras que la provincia de Tucumán subieron muchos los casos hasta los 1.448 estos son las principales provincias donde se han registrado una mayor cantidad de casos en las últimas 24 horas en agosto vuelve a la ciudad el régimen habitual de clases en todos los niveles a partir del 4 de agosto en las escuelas porteñas retoman la última habitual los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria y el 9 lo harán los de primero segundo y tercer año de secundaria y primero, segundo tercero y cuarto de secundarias técnicas lo anunció el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez la meta ahora vienen los segundo mitad de año terminan las vacaciones el plan que tenemos es para que los chicos estén más horas en la escuela esto va a permitir fortalecer el aprendizaje y que lleguen a fin de año con todos los contenidos necesarios aprendidos eso implica que en primer lugar las burbujas pasan a ser ahora de toda la clase eso tiene dos ventajas primero permite más horas en las aulas y además los chicos interactúan con toda su clase de amigos con toda su clase con todos sus amigos de la clase genera mayor nivel de sociabilidad y en segundo lugar tenemos un plan para que todos los chicos de todos los niveles educativos vayan retomando su ritmo de presencialidad en buenos aires un informe de tony deramo la mejor información pasó por econoticias ecomedios.com convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 puedes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asociese los esperamos informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios volvimos que buenos bloques que tuvimos ya pasamos un par de tandas ahora lo que voy a pedir para hacerlo más dinámico es la placa de pymes internacionales así arrancamos con esta columna que va creciendo semana a semana convivir es cuidarnos la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país ahí bueno volvimos pymes internacionales bueno la realidad con expertos y uno de los expertos que tenemos Iván Carvoprito CEO de ABN ¿cómo te va Iván? desde Chile muy pero buenas tardes muy buenas tardes Juan muy buenas tardes a toda la audiencia en Argentina un placer estar con vosotros y nada seguimos de elecciones en Chile o sea que aquí cada fin de semana traemos una noticia ayer se celebraron las primarias en dos de los bloques principales de la derecha y de la izquierda y hay precandidatos para las elecciones presidenciales de noviembre así que perdón perdón que tenía entendido que había participado el 18% de los votantes puede ser sí bueno bueno la participación en Chile está siendo baja y bueno todavía quedan las las dos rondas finales es decir la primera ronda la primera vuelta la segunda vuelta en noviembre pero sí en este caso las primarias no ha habido muy alta participación está la gente muy muy cansada de la política o muy descreída de lo que hacen los políticos si no no participamos y vos y vos que tenés que ahora vamos a presentar a un invitado que has traído tan amablemente pero vos que tenés justamente cliente que asesorás en el mundo empresarial que te mueves en ese mundo ¿no? ¿cómo cómo ves el ánimo del empresario porque más allá de estar en elecciones que a ningún país lo tranquiliza todo lo contrario lo convulsiona el tema de la modificación de la posible modificación de la constitución y sus impactos o qué tipo de cambios de rumbo puede tener o sea ¿cómo está el empresario sobre todo el PYME hoy por hoy en Chile? Bueno la inseguridad jurídica es un problema porque todo el mundo necesita tener rayada la cancha para saber dónde va a invertir y qué utilidades qué va a pasar eso necesita saber cualquier empresario necesita saber cómo van a comportarse los gobiernos cómo va a ser la ley que le aplique a su negocio y eso es lo que hoy día en Chile pues está redactando hay una convención constituyente que está redactando la nueva constitución y todavía el pueblo chileno tendrá la opción de votar si eso sale positivo o negativo es decir el pueblo chileno tendrá la última palabra dentro de un año para poder aprobar lo que los constituyentes están haciendo que lamentablemente el espectáculo que estamos viendo de la asamblea constituyente no es muy alentador es bastante poco edificante para los que somos simples observadores y lo estamos viendo en cuanto a las elecciones de ayer bueno se ha caído el candidato del partido comunista que era bastante bastante agresivo en sus en sus palabras en sus ideas atacaba en definitiva por ejemplo había hecho unas declaraciones en las cuales decía que las empresas que no pudieran pagar o determinados sueldos no podían existir ese candidato ha caído pero bueno dentro del bloque de izquierdas ha triunfado otro que es en el frente amplio Gabriel Boric que si ves también lo que promueve o lo que dice pues básicamente quiere aumentar el impacto de los impuestos para aumentar el tamaño del Estado a un nivel que como ellos dicen las rentas altas van a pagarlo todo pero lamentablemente no va a ser así si aumentan tanta participación del Estado en todos los ámbitos eso va a requerir de aumento de los impuestos a un nivel generalizado y nos va a afectar a todo nos va a afectar a todas las pequeñas y medianas empresas y eso solo hace falta hacer números y ver toda la enorme carga de incremento de servicios que prevé para el Estado y eso hay que pagarlo y en definitiva de algún sitio tiene que salir el dinero y no salen los números solo con las rentas muy muy altas eso va a afectar a todos los chilenos y a todas las empresas entonces habrá que ver cómo avanza ese candidato hasta el final creo que es uno de los que más posibilidades tienen dentro del bloque de izquierdas de estar en la recta final y por el lado de la derecha ha ganado un centrista una persona de centro derecha que es Sichel y bueno tiene políticas mucho más razonables y moderadas digamos que los extremos yo creo que siempre hay que evitarlos y hay que buscar personas que tengan y que pongan las cosas equilibradas porque las empresas necesitamos tener rayada la cancha y tener claro cuál va a ser las leyes que nos apliquen y cuáles van a ser el escenario en el que nos vamos a mover y si eso implica que nos aumenten los impuestos a todos pues bueno al final alguien va a tener que repercutirlo y al final los consumidores somos los que pagamos todos porque el dinero no crece en los árboles hay que generar ahora para generar riqueza y que las empresas puedan conseguir dinero de los árboles creo que podríamos virar a la realidad aumentada vamos a las nuevas tecnologías todos que te parece ya que tuviste la no habilidad de traernos a un invitado creo que la realidad aumentada nos va a traer grandes beneficios y grandes oportunidades pero eso de que el dinero crezca en los árboles creo que todavía no lo vamos a ver o lo vamos a ver de modo virtual es decir no lo vas a poder tocar pero eso no lo va a contar mejor nuestro invitado hoy que es Erich Filipe y al cual le vamos a dar la palabra ahora perfecto bueno si me permitís lo presento Erich Filipe Peregrini el CEO de Apar que Apar es una aplicación que mejora la experiencia de los clientes en la tienda online con realidad aumentada Erich muy pero muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros bueno Juan muchas gracias por invitarme la verdad que sorpresa entretenido pasar la cordillera al menos virtualmente o con realidad aumentada no sé no sé cómo escribirlo pero muchas gracias por la invitación a Generadores también no por favor por favor y bueno como te decía es un lujo tenerte un gusto y con Iván nos conocemos hace mucho y poder estar compartiendo un espacio para mí es glorioso así que te agradezco que hayas participado bueno y ahora contanos contanos un poco más que ya dijimos qué es lo que hace tu compañía pero podés nombrar marcas lo que vos quieras sentite libre de hacerlo y así nos ponés más en el mercado de la realidad aumentada que mucha gente no lo conoce y sobre todo aplicado a las tiendas online contanos tu experiencia qué es lo que hace y algún caso práctico si querés bueno APAR nació a raíz de un desarrollo que hizo mi socio una de una aplicación que se llama Turistar que es una una red social de turismo la realidad aumentada básicamente es poner una superponer una capa digital a la realidad a raíz de esta de esta aplicación que se llamaba Turistar y lo golpeado que estaba el turismo decidimos hacer una bajada sacamos el motor de realidad aumentada y lo aplicamos donde estaba más necesitado el mercado que eran los e-commerce porque la verdad que las ventas han aumentado exponencialmente se dice que en en números el mercado o sea los e-commerce avanzaron aproximadamente cinco años ya se está llegando prácticamente a que la mitad de las compras se hacen virtualmente o online que se suponía que era un número que se esperaba más o menos para el 2025 la realidad aumentada básicamente lo que ayuda en tres grandes variables que uno es el time to market que normalmente cuando por ejemplo los muebles y que tú tenías traías de China por ejemplo entre que viene en camino los sillones los comedores etcétera tú con la realidad aumentada puedes permitir al cliente que vea en su espacio el producto principalmente que vea si es que cabe o no cabe porque esto es del tamaño real segundo nosotros definimos que uno de los dolores de los e-commerce o del usuario básicamente era el try before buy que era probar las cosas en su espacio antes de comprarla ¿por qué? porque de repente comprabas algo y resulta que llegaba a tu casa y topaba con la puerta o el sillón no cabía o los colores o la textura del tapiz del sillón no hacía match con tu con tu decoración entonces te permite probar antes de comprar y finalmente que es justamente esto que te decía cuando viene el descontento del cliente que aquí yo no sé cómo funciona en Argentina pero en general uno de los dolores de los e-commerce es la logística inversa si ya la logística ya de ida es complicada la logística inversa imagínate te quedaste con un refrigerador un side by side por ejemplo metido en el link de tu casa y que mientras sigues llamando a uno de los grandes retailers por ejemplo un Falabella o un Paris Ripley no sé cuáles serán los referentes allá pero pero el call center que te dice mire sí señor vamos lo pasamos a buscar la próxima semana y tú por mientras te quedas con un tremendo refrigerador metido en la sala de tu casa eso ya ya era un dolor y encima ahora con las redes sociales que todo se publica que todos los reclamos que se viraliza entonces un tremendo dolor para los e-commerce y además vamos con un cuarto punto el tema de la huella de carbono que hoy día la verdad es que es súper importante que tratar de ser lo más verde posible y resulta que cuando te mandan este refrigerador que no sirve y que se queda en la sala de tu casa después tienen que mandar el mismo camión a buscarlo y normalmente te llama el call center y te dice mire señor no pida la devolución del dinero denos la posibilidad le hacemos un descuento le mandamos uno más chico uno más grande no sé o uno que encaje en su en su cocina y resulta que te vuelven a mandar algo que vuelva a no servir y se demoran otra vez tres semanas en ir a buscarlo entonces la huella de carbono del despacho del retiro se termina multiplicando por cuatro por cinco por seis veces entre liga y vuelta entonces nosotros definimos que hoy día nosotros también consideramos que ayudamos a la empresa a ser un poco más verde reduciendo la huella de carbono haciendo que realmente el cliente compre lo que realmente quería comprar y no tenga la desmotivación de comprar algo cuando le llega a su casa y decir bueno esto no era lo que yo quería claro y aparte esto en sentido práctico tomas una imagen de o sea el producto lo ubicas por ejemplo como bien decías en el living en la cocina en una mesada o lo que fuere o sea directamente lo podemos ir ubicando y ver como quiere texturas colores o sea la cafetera marca como yo decía anteriormente de expreso quiero ver si me gusta la roja la blanca la negra un poco la mesada y pues queda en tamaño real como queda y si me gusta con mi decoración que color entonces ahí recién puedo seleccionar y compro gracias a la realidad aumentada veo como es tal cual con la decoración con el color y como queda en mi ambiente eso un sillón heladera medidas como bien decías vos ¿no? Exactamente www.apar.io apar con 2p punto i o ahí pueden ver demos nosotros también tenemos otro un demo un demo store que es apar punto store www.apar.io donde pueden jugar también con con algunos productos y ver si es que si es que los enamora esta tecnología la verdad es que el tema del 3D está entrando muy fuerte claramente y sobre todo bueno producto del tema de la pandemia imagínate los dolores que puede ser para un para un no sé un Samsung por ejemplo no poder mostrar esta lavadora nueva que salió porque los clientes no van a las tiendas hoy día entre los aforos el tema del riesgo del contagio que gracias a Dios ya va pasando a poco pero nos encontramos ahora con la variante Delta que nos vuelve a golpear acá en Chile la verdad es que estamos con con una positividad llegando al 3% que es histórico dentro de esta pandemia pero lamentablemente nos vuelve a asustar y no sabemos cuándo va a terminar el tema de la mascarilla creo que no va a salir nunca del uso de la gente el alcohol gel ya ya quedamos con con un susto que la verdad es que todo lo que se puede evitar es mejor evitarlo sí sí por supuesto y esto esta tecnología porque la verdad que los costos los desconocemos y estamos hablando desde Chile aplica para una pequeña y mediana empresa o solo con retailers grandes ustedes trabajan con pymes también como para decir bueno es una herramienta que puede utilizar una pyme un emprendedor que está pensando en lanzar sus nuevos productos y puede adoptar la tecnología y poder crecer atrás de ella excelente pregunta Juan porque nosotros cuando entramos a este negocio había gente que está haciendo desarrollos similares y resulta que nosotros nos propusimos de partida evangelizar el tema de la realidad aumentada que todavía se está conociendo pero vamos bien bien rápido con la adopción de la tecnología pero básicamente nosotros quisimos IKEA creó IKEA Place hace unos 7 años atrás aproximadamente con un desarrollo de 120.000 euros que la verdad que es similar a lo que nosotros nos costó hacer el desarrollo de lo nuestro pero IKEA guardó el desarrollo de la tecnología para ello para mí un gusto de una forma egoísta porque esto se podría haber masificado mucho antes y resulta que nosotros en este momento o sea en el momento cuando hicimos el pricing nosotros dijimos esto tiene que venir para principalmente ayudar al consumidor final a la toma de decisiones pero cómo hacemos que esta herramienta se democratice y llegue a todos los clientes y que pueda ser usada por todos los e-commerce y definimos un pricing que de acuerdo al comparativo que hicimos con una empresa en Estados Unidos partía como en 25 dólares por el primer SKU después bajaba a 22,5 creo que al SKU número 100 SKU es producto sí, sí, sí aquí también aquí también y posteriormente llegaba alrededor de 12,5 dólares más o menos por cada producto como un software asesor es decir con un cobro mensual por cada producto y resulta que y también tenía las aumentaciones tenía limitaciones entonces nosotros dijimos bueno aquí nos vamos a ayudar al pequeño comercio porque como como ya se perdió el tema de que las esquinas que eran exclusivas para un Walmart o para un Falabella o cualquiera de los grandes bueno ahora dijimos esto ya que se acabaron esas esquinas ahora también queremos que la tecnología pueda llegar a cualquier e-commerce y nosotros nuestro pricing está en 8 dólares por cada SKU mensual que la verdad es que por lo menos acá en Chile el que no pueda pagar 8 dólares la verdad es que es difícil llegar a a un comercio que que no pueda pagar eso básicamente nosotros quisimos masificar el uso de la tecnología y pudiendo llegar de hecho tenemos como clientes un grupo de artesanos por ejemplo en la Araucanía que con el tema de la caída del turismo no podían vender sus productos pieceras en lana estas tablas por ejemplo para hacer los aperitivos en madera autóctona y bueno son de los clientes que tenemos importantes hay otro portal por ejemplo que se llama apanio.cl que es un portal que se enfocó justamente en los pequeños comercios tiene 7500 asociados y acabamos de hacer una alianza con ellos además hay una empresa que se llama UROF o UROF.cl si no me equivoco que es una empresa que lo que hace es arrendar o subarrendar espacios en las oficinas producto de la pandemia también aquí quedó un espacio y aquí esta es otra aplicación de la tecnología nosotros hacemos una foto entre 60 que eso es realidad virtual y además con la realidad aumentada tú abres un portal adelante tuyo y tú puedes entrar a recorrer esa oficina donde quieres arrendar un espacio elegir exactamente el espacio se despliega una agenda y dentro de esa agenda tu reserva una, dos horas o lo que necesites trabajar además tenemos por ejemplo tenemos capacitaciones las MPC por ejemplo dentro de todo este proceso hacían tours virtuales donde la gente podía conocer las plantas y tienen 80 nuevos ejecutivos que no han tenido la posibilidad de tener acceso a conocer las plantas nosotros estamos haciendo un desarrollo con realidad mental y realidad virtual donde tú puedas recorrer las plantas desde tu casa entonces muy bueno muy bueno realmente es apasionante y me encanta la energía Iván que tiene Erick ¿no? Trabajar eso es la pasión es fundamental para cualquier negocio y además Erick y Apar estamos con ellos ayudándoles a crecer y además muy ilusionados porque es un campo como decía muy bien Erick con un tremendo potencial y expansión y yo no sé para ir cerrando quiero que pongas un ejemplo que es muy duro también pero es el de las funerarias también es de la elección de los féretros y por ejemplo para que veamos la variedad de posibilidades pero quiero que lo cuente Erick para que veamos la posibilidad infinita casi de opciones que hay con este tema de la realidad amuntada buenísimo buenísimo el ejemplo la verdad que hay áreas que de repente uno ni siquiera se imagina de ir a ofrecer el producto y una funeraria nos contactó y si tú te pones a pensar no sé ojalá que a nadie le haya tocado pero muchas veces en un grupo familiar cuando se muere un cercano mandan al que está más entero y menos afectado emocionalmente y le dice bueno anda tú elige el féretro elige las flores y nos contactó una funeraria que dijo que lo que quería era tener en 3D los féretros y además las coronas que ponen para el momento del sí, sí, sí terminatoria no sé no sabía con qué palabra usar pero y muchas veces es mejor porque te dicen que por qué elegiste uno tan simple que por qué elegiste uno tan pomposo que por qué elegiste uno rojo uno negro uno azul o en madera y resulta que finalmente te terminan cargando con una responsabilidad bueno esta persona dueña de una funeraria nos pidió que quería que escaneáramos los féretros porque quería que el grupo familiar pudiera elegir en su espacio el féretro que iba a ser para ese ser querido que como bien dije antes muchas veces le toca a uno que es el que está más entero y que normalmente es el más alejado por lo tanto cuando termina no interpreta los gustos de la familia sí, sí bueno la verdad que es muy pero muy súper amplio como bien indica Iván la utilización y todas las aplicaciones en las cuales se puede utilizar esta tecnología Erick el tiempo es tirano la verdad te agradezco muchísimo repito a par.io como para poder ya investigar la empresa de Erick la verdad muchísimas gracias por estar con nosotros acompañarnos y bueno Iván te agradezco muchísimo espero en 15 días tener otro nuevo espacio así seguimos creciendo y seguimos en contacto que la verdad es un gusto estar contigo muchísimas gracias Juan y muchas gracias a Erick también por venir y por aceptar la invitación y gracias a toda la audiencia así que un gusto Juan y gracias a Generadores por favor bueno muchísimas gracias estuvimos en nuestra sección de pymes internacionales y ahora pido la placa de consejos de expertos así ya vamos con nuestro próximo invitado por favor muchísimas gracias Juan Iván gracias por la oportunidad la verdad que no te goza espero que haya estamos al aire perdón 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 que estamos al aire vamos a presentar a Diego Lunes abogado del estudio Lunes y asociado Diego el tema de hoy es la importancia del intercambio telegráfico por Dios intercambio telegráfico malas noticias no 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 siempre siempre malas noticias me gusta igual que hoy como andan todos no fui yo el que habló arriba de la placa me gusta que que traiga gente nueva y que cometa mis errores así que a veces pasa por suerte hoy no me pasó a mí sabes que les quiero contar a Eric y a Iván que Diego es un experto en hablar arriba de las placas o sea Diego es el número uno no hay nadie que le gane entonces por eso me hace el chiste porque siempre nos reímos de eso así que está muy bueno y bueno seguimos Diego sí bueno el tema que traje hoy es justamente la importancia de las cartas documento y los telegramas en donde muchas veces en las empresas sobre todo en las pymes se lo trata como es un tema como es un tema menor en donde termina mandando una carta documento de despido o sancionando o mandando una intimación a veces la gente de recursos humanos a veces los contadores a veces el propio de la empresa sin analizar mucho que se dice como se dice y demás y bueno quería traer un poco a colación esto porque una vez que nosotros mandamos una carta documento de la empresa por ejemplo diciendo que está despedido por X motivo después el abogado que toma ese tema no puede cambiar ni un punto ni una coma de todo lo que se dijo en la carta documento con respecto al motivo del despido con lo cual por ejemplo si yo por poner un ejemplo digo que lo despido por robar hasta que yo no tengo una sentencia penal que condene a ese trabajador por robar que en este país sabemos que es difícil conseguir una sentencia penal condenatoria el despido va a ser incausado con lo cual quizás apurarse o enviarlo con una persona que no está capacitada o que no tiene en la cabeza toda la estrategia judicial una notificación podemos terminar incluso cuando estamos despidiendo a alguien con completa causa podemos estar perjudicando toda la estrategia judicial y terminar pagando como si lo despediésemos sin causa o peor aún en situaciones como las que tenemos hoy en día que está prohibido el despido sin causa teniendo al trabajador que nos robó además pidiendo que lo reinstalemos y que le devolvamos el puesto dentro de la empresa en donde nos está robando con lo cual digo es un tema muy importante yo a veces ahora no lo tengo a Ricardo para pelearme un rato pero yo me peleo a veces con los contadores que dijo si yo no te hago el balance vos no mandes las cartas de documento en donde digamos es un tema también de incumbencias profesionales en donde es importante contar con el apoyo del abogado que va a llevar adelante el tema o por lo menos alguien que entienda derecho laboral a la hora de mandar una carta o documento porque ya tienen en la cabeza qué es lo que puede llegar a decir o aprobar en un juicio desde antes de siquiera empezar ese intercambio porque si no como dijimos se complica y se genera una contingencia enorme de algo en donde quizás la empresa tiene razón y cuando es al revés que vos recibís o sea la empresa recibe de un colaborador que se sintió despedido por tal motivo o porque le pagaban mal o porque no era el convenio lo que fuere también es lo mismo no puede tiene que demostrar lo mismo la persona el abogado que manda de la otra parte y vos cuando lo recibiste hay que tener mucho cuidado al responder o no claro sí sí obviamente la recomendación es la misma que lo responde el abogado el problema que tenemos con el tema de la prueba sobre todo en materia laboral en Argentina es que como en general la ley siempre interpreta todo a favor del trabajador por principio protección de los trabajadores nosotros tenemos que quizás dos o tres testigos del trabajador valen por cinco testigos de la empresa a la hora de que el juez haga una evaluación entonces no es exactamente lo mismo que el trabajador tiene que hacer todos los esfuerzos que nosotros como empresarios tenemos que hacer para que realmente rechacen la demanda sino que siempre la carga de la prueba y el trabajo de probar que lo que dice el trabajador es falso recae bastante más sobre nosotros como empresarios que sobre el trabajador porque se presume que es la parte más débil de la relación laboral por eso también somos muy estrictos a la hora de decir si vos vas a mandar una carta documento que está firmada y estás reconociendo hechos dentro de una carta documento no podés reconocer o sea arrancás el partido tres a cero abajo no me firmes además algo que además me va a poner cinco a cero abajo es un poco eso digamos no complicarse solos es la importancia justamente el título como para darle un cierre prolijo esto es la importancia del intercambio teológico justamente porque es tan importante adecuadamente contestar lo que corresponde exacto bueno y recordar que estaría buenísimo que hagamos un caso PYME como dijimos la semana pasada porque este caso está dentro del negocio del tema de la prevención la gente no está preparada el que responde no está preparado así que seguimos sumando casos entonces vamos a poner un caso PYME y todo lo que los deberes que hay que hacer para estar bien cuidados y si querés después hablamos de los legajos de personal o sea tenemos un montón de cosas para hacer eso me encanta porque el 80% de las personas con las que hablo no tienen los legajos bien armados no tienen nada así que eso seguro que es para tenerlo en cuenta a la hora de hacer el derecho preventivo no estar solucionando problemas más luego de ya tener el conflicto en la puerta así que bueno Diego quedate para el consultorio que como siempre consultorio PYME que tenemos un invitado creo que de Estados Unidos así que muchas gracias por el tema de hoy seguimos adelante vamos al corte y ahora seguimos gracias Diego Lunes abogado del estudio de Lunes y asociado muchísimas gracias gracias a ustedes Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-2272583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 comenzaron las vacaciones de invierno y tanto en la costa como en el sur muchos turistas ya están disfrutando de sus días de descanso algunos le son fieles al mar y otros bueno otros prefieren la nieve de Bariloche y justamente me voy ahí a Bariloche ahí cerquita del lago del lago Nahuel Guapi ¿por qué? porque el design Soy Bariloche te dice soy una opción más para que vengas a disfrutar y a descansar ¿por qué? porque estoy cerquita del lago Nahuel Guapi porque tengo pileta climatizada porque tengo 78 habitaciones porque tengo un design restó que presenta los mejores menús y aparte platos vienen del sur argentino bueno Design Hotel Bariloche ha sufrido bastante desde la llegada del COVID-19 y sin embargo supieron bancársela supieron hacerle frente y hoy tienen las puertas abiertas para todos los turistas bueno avenida Bustillo kilómetro 2.5 está el design Soy Bariloche que dice ojo si venís para el sur acá tenés una nueva opción una opción para poder disfrutar de buen hospedaje de buena comida y obviamente de buenos días de descanso Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 Consultorio Pyme donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región Y arrancamos directo con la placa de consultorio Pyme para hacerlo más más dinámico y muchísimas gracias a Rafael Mendoza desde Miami Founder CFO y Co-Founder de AGOA ¿Cómo te va Rafael? Muy bien Juan Muchísimas gracias por tu invitación Saludar también a todo tu equipo de panelistas que nos acompañan La verdad que me honra mucho haber sido invitado a tu programa Bueno, bueno la verdad que muchas gracias y bueno como digo se quedó Iván se quedó Eric desde Chile está Diego Núñez acá de Argentina y como me toca trabajar con todos ustedes que es un lujo ¿Sabes qué? Bueno, contanos antes de hacerte algún tipo de pregunta específica o que vos nos digas o nos hagas una pregunta ¿a qué se dedica AGOA? porque bueno estamos hablando de un plan de negocio que se puso en marcha ¿no? y canal de ventas de Network Marketing y bueno se convirtió en AGOA Home que es venta multinivel entonces de ahí yo te doy un puntapié como para que nos cuentes bien y cómo nació este proyecto y en qué países están implementando esa excelente bueno AGOA es una empresa de venta directa multinivel el nombre fue un poco inspirado es una derivación de la palabra agua nosotros inicialmente pensamos en desarrollar un modelo basado en soluciones de tratamiento de agua y después sumando a uno de nuestros socios que venía del mundo de la venta directa multinivel y que había trabajado en una empresa muy grande en Argentina que comercializa ollas él trajo el know-how de la parte de cookware entonces conformamos una línea de artículos para el hogar que no solo brindaba soluciones de tratamiento de agua sino también de distintos elementos para la cocina y bueno el año 2020 nos trató súper bien yo siempre digo que la pandemia o te ahorca o te abraza por suerte a vos el abrazado y con mucho éxito bueno pusimos un pie muy fuerte en Argentina con esta línea de artículos para el hogar y nos permitió ir a la segunda fase que es la de suplementos nutricionales conocen hay una empresa súper grande que vende estos batidos y demás vendemos nuestra mirada es un poco más holística no es solamente en reducción de peso sino en tratar cuidado de la piel cuidado del rostro y nada multivitamínicos y cuadro inmunológico ¿con qué marca con qué marca estás trabajando? o sea acá podés hablar de marcas lo que quieras excelente bueno artículos qué bueno que me decís eso porque trataba yo de respetar la pauta y los sponsors nada artículos para el hogar nuestra marca es Agoa Home y para suplementos nutricionales es Joven se escribe como Joven pero con H y la O con diéresis y la verdad que nosotros existe una columna vertebral que es la salud entonces fomentamos mucho la cocina saludable la hidratación con agua purificada y después por supuesto toda la parte nutricional y de suplementos que nos ayudan a un bienestar en general con lo cual mezclamos mucho y se interconectan mucho esas dos líneas de productos así con los valores digamos del cuidado entonces seguimos digamos desarrollan productos a través de una columna vertebral que sean estos valores que están absolutamente que están pregonando ¿no? ¿cómo venta multinivel y en qué países tienen presencia? bueno nosotros iniciamos en Argentina por una cuestión natural de que los tres socios fundadores somos argentinos yo me había vuelto en el 2016 a la Argentina para dar inicio a esta compañía ahí fue que me reuní con Eduardo luego con Gregorio conformamos el equipo para Goa Gregorio es el que trae todo el know-how de la industria de venta directa multinivel él fue directivo en Amway que es una de las empresas pioneras en el sector y bueno después trabajó en varias empresas de venta directa y también fundó su propia consultora que asesora empresas en Latinoamérica y en los Estados Unidos así que él trae ese conocimiento y bueno y abrimos en Argentina nos fue muy bien tal es así que abrimos el segundo mercado que es Paraguay y Estados Unidos hace también muy poquito así que ya estamos operando en tres mercados recién me me desconecté del webinar que hacemos todos los lunes con los emprendedores y bueno ya cada vez son más personas y de distintos lugares así que es muy emocionante este proceso acá bueno nosotros tenemos a tal vez la conoces a Vanessa Durán que vive también en Estados Unidos y es tiene ya su conocimiento de vendedora con el tema de follas la verdad que es una súper emprendedora una empresaria número uno que tiene ya fabricación en una escala muy grande y también está haciendo coach consultoría webinar vivo por todo para también ayudar al mundo de las pymes y emprendedores y emprendedoras que la verdad que le va muy bien y Abón le acaba de elegir para unas líneas de productos distribuirlas a través de su canal de distribución y que es uno de nuestros oficiantes con Carlos Vanessa Durán más que tiene también un canal muy grande y Eric que está desde Chile nos estaba comentando anteriormente que trabaja con realidad aumentada eso está muy bueno porque vos ves los productos con realidad aumentada en tu hogar cómo queda por ejemplo vos estabas hablando del tema de la purificación o de las bueno como tu amigo que tenía con las ollas o lo que fuera voy a decir cómo queda este set acá cómo queda este producto acá cómo está ubicado dentro de mi hogar con el color la textura los tamaños cómo queda en realidad aumentada algo que tal vez lo están usando como tecnología tal vez no pero bueno es todo sí nosotros nuestro e-commerce para hacer toda la carga de productos tiene digamos ese feature de realidad aumentada lo único que nosotros todavía como buena startup que somos vamos un poco lento también con toda la parte de producción fotográfica y requiere digamos cargar imágenes de muy buena calidad y nada por ahí nos falta un poco esa materia prima pero nada lo estamos trabajando eso junto también con una parte de inteligencia artificial que creo que está bueno traerlo a la mesa en donde asisten el proceso de compra al cliente sobre ok qué presupuesto tengo asignado le quiero regalar un regalo a mi padre o a mi madre según el género te va orientando en la compra es deportista no es deportista entonces eso va orientando un poco el proceso de compra hasta finalizarlo y es una herramienta que estamos muy muy ansiosos por tenerla ya en marcha y que nos va a ayudar enormemente a nosotros a los clientes ahí sí eric eric quería hacer una pregunta contanos eric sí me encantaría la verdad compartir contigo rafael nosotros tenemos un cliente que se llama imae que justamente tiene ollas por ejemplo y uno de los dolores que tiene en los e-commerce que de repente tú dices que una olla por ejemplo que tiene capacidad de 5 litros pero resulta que cuando lo pones encima de tu cocina resulta que la olla usa un espacio que es mayor y resulta que terminas con si tienes 4 quemadores terminas con la olla usando prácticamente el espacio de todo ahí es donde funciona muy bien la realidad aumentada me encantaría no sé si puedo aquí al aire pero nosotros tenemos un costo de 8 dólares por SKU como software as a service a ver si estamos competitivos allá con Estados Unidos muy bueno muy bueno esto es networking ¿ves? networking positivo me encanta me encanta que suceda y este es un programa apuntado a las pymes los emprendedores todo y todo herramientas todo libre así que así funciona el consultorio me encanta me encanta otro detalle Rafael a ver si es que sirve nosotros en 2 minutos podemos integrar el iframe en tu e-commerce no necesitan ningún tipo de ni API ni nada integrar el e-commerce ¿con qué perdón? el ifex dijiste? con apart.io con nuestro widget de realidad aumentada se copia el iframe y en 2 minutos tiene realidad aumentada en tu e-commerce por 8 dólares por cada SKU mensual bueno excelente me encantó me encantó ahora sabes que estábamos viendo obviamente como bien dijiste Estados Unidos Paraguay y Argentina y teniéndolo a Diego Diego ¿cómo ves el tema de las estructuras de la gente que trabaja con estos sistemas de multinivel Rafael ¿cómo trabajan ustedes con la gente? así que lo tenemos ya que lo tenemos a Diego Nunes con el tema de derecho laboral para que las pymes escuchen también y que cualquier emprendedor que quiera abocarse a hacer un desarrollo con Agoga que diga bueno ¿de qué manera estoy protegido? ¿cómo trabajo? ¿cómo facturo? ¿cómo me inicio en todo esto? ¿ustedes le dan herramientas? Diego ¿qué dudas te surgen para preguntarle? sí, sí yo estaba ahí para amargarle la tarde justamente estaba esperando a que pase el momento de networking ah, esperá, esperá perdón, perdón no suelo interrumpir pero tengo que interrumpir quiero que sepas Rafael que justamente hay otra persona Ricardo que es de Estrategia Fiscal que no puede participar hoy pero entre Ricardo y Diego se pasa a ver quién da más malas noticias o sea, son Estrategia Fiscal Estrategia Fiscal y Derecho y Derecho son los dos que van cabeza a cabeza con las malas noticias claro para cerrar mal el lunes te trae un abogado y un contador entonces terminás mal o mal adelante Diego quería preguntarte cómo tenías más o menos estructurado o sea, mencionaste muchos países quería saber más o menos cómo tenés estructurado tipo si tenés sociedad acá sociedad en Miami sociedad en Paraguay o digamos de dónde está trabajando la gente y demás como para quizás darte alguna recomendación absolutamente bueno las sociedades son bastante parecidas en lo que es la estructura de la sociedad en Argentina es una SRL en Paraguay es una SRL y en Estados Unidos es una LLC nosotros bueno recién comenzamos con esto y bueno y en términos digamos de nuestro vínculo con los emprendedores realmente digamos nosotros no es que venimos a proponer un esquema nuevo sino que este esquema existe hace bastante tiempo hay países en Latinoamérica que están un poco más avanzados que la Argentina tal es el caso de Colombia que tiene una legislación de venta directa multinivel con lo cual está mucho más amparada la actividad en Argentina nosotros tenemos una Cámara Argentina de venta directa que honestamente no ha no tiene digamos un fuerte liderazgo en el acompañamiento digamos de las empresas y en el crecimiento de la industria con lo cual nosotros al momento de ingresar ponemos muy pocos requisitos uno de ellos es por supuesto que la persona sea mayor de edad y firman un contrato de adhesión donde también se comprometen de alguna forma a respetar la marca y algunas cuestiones un poco más detalladas pero el negocio el emprendedor lo hace de forma independiente no es que esté trabajando para la compañía y luego para cobrar el dinero ellos hacen una una factura y cobran el dinero en su cuenta bancaria ok bueno a ver a nivel argentina yo sé que tenés otros países que son un poco más flexibles y permisivos con este tipo de estructuras digo yo seguramente si estás en la Cámara y ya trabajaste hace rato con venta directa conoces más o menos cómo es el tema de la contingencia depende cómo tengas estructurado el tema de la venta directa a veces los pueden considerar que son dependientes tuyos e incluso viajantes de comercio en otros casos si lo tenés bien armado o no pero bueno mi sugerencia por lo menos con respecto a la sociedad argentina es ver específicamente eso cómo tenés encuadrada la relación con los vendedores o sea yo entiendo que dentro de tu esquema son emprendedores independientes vendedores donde vos le das una oportunidad de salida laboral pero así como pasó también con con las aplicaciones como Rappi y otras que los consideraron como que son empleados los chicos que hacen delivery pese a que la aplicación dice no yo le doy le doy una herramienta para que tenga más viajes a los repartidores te puede llegar a aparecer algún planteo de este tipo si no lo tenés bien organizado y bueno otra de las recomendaciones que eso creo que lo tenés bien visto es el tema de no prestar servicios quizás de personas de la sociedad de acá para allá y demás salvo que lo tengas muy estudiado y muy analizado porque a veces lo que pasa es eso que quizás desde la estructura argentina empezás a prestar servicios para afuera porque decís bueno me rinde un poco más pero después eso te puede traer algún problema a futuro también con respecto a cómo haces el tema de las comisiones porque son en dólares y entonces si tenés que pagarle en dólares comisiones es como todo un lío nuevo que a veces los emprendedores se mandan a hacer esas cosas antes de tener la estructura veo que en tu caso no así que felicitaciones por eso bueno muchas gracias Diego y gracias ahí por el consejo y la sugerencia por supuesto toda siempre hay espacio para mejorar y nada me encanta siempre escuchar distintas voces y nada estar alerta ante cualquier cambio y estás va a estar encarando una ronda de inversión estamos encarando una ronda de inversión nosotros tenemos previsto la apertura de 7 mercados en 4 años ya hicimos los dos primeros que son Estados Unidos y Paraguay después tenemos otros 5 países pero también para digamos esta ronda de inversiones para también capitalizar Estados Unidos nosotros salimos con una inversión un poco menor de la que realmente necesitamos pero nos permitió iniciar la compañía y digamos empezar a a mover los primeros contactos y y bueno sí la verdad que estamos queriendo levantar unos 5 millones de dólares para la apertura de esto es Perú Chile Colombia México Estados Unidos y Brasil y bueno Estados Unidos ya estamos abiertos porque como dije necesitamos es un país muy grande un mercado enorme y necesitamos todavía aplicar algo más de fondos para que el crecimiento sea mucho más rápido y más prolijo sí y cómo cómo lo están implementando lo están haciendo en forma privada buscando inversores ángeles ustedes o están con algún tipo de aceleradora tipo un endeavor no sé si esto lo están sobre plataforma digital o negocio digital o lo están haciendo presencial con representantes entonces no aplicaría tanto en el negocio pero sí otro tipo de institución la verdad que lo estoy haciendo yo mismo junto con mis socios yo tengo experiencia en el área de fusiones y adquisiciones yo trabajé cuatro años en KPMG en Argentina y en Brasil después trabajé en un family office y ese conocimiento lo tengo y nada estoy empezando a tocar por ahí mis contactos no descarto si no funcionase por ahí recurrir a distintos organismos de hecho participamos del último evento del BID que está muy orientado a lo que es el fundraising que se llama LAC Miami no sé si lo conocés y ahí hicimos algunos contactos que están pidieron información y están en el medio del proceso y vamos a ver qué surge somos muy optimistas la verdad que el modelo digamos está muy validado ya facturamos en los tres países ha demostrado tracción en los tres países y y bueno los productos funcionan el modelo funciona el canal funciona así que no veo por qué no no lo llegamos a conseguir así que de vuelta claro claro muy bueno y cuántos llamaron vendedores representantes tenés activos son son cuatro mil emprendedores que ya están registrados entre Argentina Estados Unidos y Paraguay a mí me gusta llamarlo a un amigo mío también me decía me encanta que le dicen emprendedores pero es que te juro que son mucho más que un vendedor porque un vendedor solamente vende y acá nosotros a diferencia de lo que es por ahí venta directa esto es venta directa multinivel y vos conformás equipos entonces no es solo venta de producto venta de productos lo hacés en el comienzo como para generar tus primeros ingresos por ahí que es la forma más rápida de generar pero después empezás viendo che mi primo sabés que es súper comercial es un tipo repiol y demás te juntás con tu primo no te querés sumar en un asado vas contando que vos estás ganando dinero y que podés viajar y que te ganaste el bono el bono auto con Aboa entonces vas sumando gente y después te volvés realmente en un gestor en un líder y conformás una estructura que muchas veces es mucho más grande que una pyme hoy nuestra red más grande tiene mil emprendedores lo cual son estructuras gigantescas con lo cual chaval o vendedor a mí me parece un poco injusto pero nada no me enojo porque lo llaman vendedores no, no, no está bien el nombre el nombre que les guste a ustedes así emprendedor me parece perfecto que es lo que lo están llevando adelante ¿sabes que el tema fundamental es cómo trabaja por el tipo de productos que venden o sea que pusieron depósitos en la Argentina tienen toda la cadena de distribución o sea tienen ya los locales propios o de terceros o se están apoyando los distribuidores como es por ejemplo en la República Argentina la estrategia de penetración mira nosotros en Argentina empezamos con un modelo híbrido parte importamos y parte la producimos localmente por ejemplo los purificadores los producimos localmente toda la parte de suplementos los producimos localmente y esto lo exportamos por ejemplo a Paraguay abrimos todo con mercadería propia y la verdad que es un orgullo enorme llevar producción digamos argentina y de valor agregado al mundo acá en Estados Unidos se complicó un poco más porque bueno el costo logístico ya pesa un poco más y todas las registraciones que que hay acá en Estados Unidos son bastante complejas así que decidimos trabajar localmente con un laboratorio pero bueno Argentina digamos puede volverse un hub interesante para para nutrir de productos al resto de los países y con el tema del cambio porque viste que obviamente al hacerlo vos es una exportación y facturas afuera en dólares pero desde Argentina porque si le vendes desde Argentina y facturas en dólares te va a quedar cambio oficial más los descuentos bueno te baja demasiado digamos la rentabilidad de esos productos o lo usas como país proveedor que otro país le compra a Argentina determinada cosa y la facturación la hace en el país la verdad que es un buen punto ese porque con el retraso cambiario bueno dólar a 100 realmente deja una utilidad bastante pobre en Argentina y también fiscalmente hablando Argentina no es el país más amigable del mundo y yo creo en la medida cuando nosotros vayamos tomando escala muy probablemente se replantee la conveniencia y la estructura fiscal hoy no existe digamos esa realidad hoy no no tenemos una escala tan grande como para decir bueno mejor producir en Paraguay y vamos a exportar hoy la verdad que abrimos Paraguay apalancado en Argentina por su cercanía y porque teníamos algún excedente digamos de producto pero la verdad que es muy cierto vos comparás impuesto a las ganancias en Paraguay 10% Argentina 30 queriéndolo subir a 35 nuevamente hay una diferencia gigantesca pero bueno todavía no no lo tenemos definido o sea estamos actuando de esta manera y bueno más adelante veremos la evolución del negocio los los países que vayamos abriendo las dificultades de producir localmente o no y bueno y ver cuál es el hub más conveniente y ya que lo tengo a Diego aprovecho también que es un apasionado del mundo de las criptomonedas están trabajando con criptomonedas o como están con un mundo emprendedor muy interesante con varios equipos y bueno multiplataformas de cobro también serían buenas supongo que lo trabajan Diego esto sería algo muy interesante para incorporar también de tu experiencia sí el problema con las cripto es que salvo que tengas un producto que valga 20.000 dólares para arriba a veces te complica el pago con bitcoin porque siempre tenés que pagar muchos centavitos entonces es más difícil pero sí a ver o sea sea con bitcoin con monedas estables o con cualquier otro tipo de herramienta sobre todo para lo que tiene que ver con envío de remesas y mover plata de una o sea de un país a otro y demás sobre todo con las restricciones que tenemos hoy en día en Argentina de cambio es una herramienta muy buena yo recomiendo que la analicen obviamente hablando con su contador y todo o sea todo lo que transformen tiene que estar declarado y se paga impuestos ¿no? pero digo ese movimiento ágil y que no pasa por el banco sobre todo una empresa que opera tanto en divisas a veces es un buen recurso vos sabés que curiosamente me contactaron hace un mes más o menos de una consultora de Ucrania que se dedica a hacer implementaciones de criptomonedas en empresas de venta directa multinivel entonces existe una serie de eficiencias con la implementación hasta de diseño de nuestra propia moneda sería como el agoa coin y eso realmente no alcanzaba ni asimilar lo que me estaba proponiendo y es más le pedí un call para entender un poco más al final la verdad que no pudimos cruzar agendas más que nada por la diferencia horaria cancelamos un par de veces pero propuso eso de digamos implementar nuestra propia moneda pero de vuelta nosotros no tenemos la escala suficiente para hacerlo capaz que una de las empresas líderes si puede hacerlo porque tiene una masa mucho mayor y se justifica en nuestro caso todavía digamos esto es muy incipiente tenemos tres mercados dos de ellos recién nacidos entonces nada primero tenemos que dar los primeros pasos aprender a hablar y después así ponemos la criptura muy bueno muy bueno la verdad Rafael un lujo tenerte espero que pronto podamos estar con otra nota y que ya con Argentina explotando Estados Unidos explotando con otros con todos los sistemas multipagos y multiplataformas así que muchísimas muchísimas gracias si querés quedarte ahí seguimos un poquito en privado pero ahora se nos voló el tiempo ya se hicieron las 20 horas así que muchísimas gracias Rafael Mendoza co-founder de AGOA muchísimas gracias Diego Nunes de Diego Nunes y Asociados Eric Philip de APAR punto io no lo sigan siganlo perdón desde Chile así que muchísimas gracias a todos y bueno nos vemos el jueves en el LinkedIn Live va a estar muy pero muy bueno en mano a mano como en casa así que los espero el jueves síganos en satelitenews.com nuestro diario digital y en ideas generadoras el canal de Spotify nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes de 18 a 20 horas en esto que hemos dado a llamar generadores TV muchísimas gracias muchas gracias